Primero como tolimense agradecer inmensamente el gran acompañamiento que hemos tenido de figuras no solo nacionales sino también con una respetabilidad internacional. La presencia del presidente César Gaviria, quien fuera secretario general de la OEA y de la cual Juan Mario Lacerna fue su secretario privado en la OEA. Testimonia a la importancia de Juan Mario Lacerna, es candidatas presidenciales como Noemí, como Marta Lucía. El secretario general de la presidencia, el doctor Guillermo Vélez, la mesa directiva y senadores de la República. Y nosotros que estamos aquí acompañados de gente de todas las regiones que vinieron a dar un testimonio de lo que representa una vida que fue muy breve pero muy intensa, muy intensamente formada, intensamente vivida. Y puedo dar testimonio, yo que estuve más de seis años continuos con él, que nunca como en el Tolima fue tan feliz Juan Mario Lacerna. Yo creo que lo que le faltaba para ser feliz y realizarse en el Tolima lo encontró en la gente del Tolima, lo encontró en los ancochos, en los barrios, lo encontró en los acochos, en los pueblos, lo encontró en el Taparroja, en las fiestas populares, en el Espinal, en Ibagué. De manera que doy ese testimonio de que su felicidad la encontró Juan Mario en Ibagué y en el Tolima con su gente. Gracias. 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 Gracias.